Sale pues seguimos avanzando para todos ustedes rápidamente, se llama el corrido de Don Arturo Y dice La decisión fue tomada Y Don Arturo era de palabra Iba a pelearles, estaba claro Al pueblo estilo, Padiraguaco Que se entregara, nunca hizo caso No me alcanzaron los santos Para topar a un mundo de guacho En Cuernavaca tembló la tierra Por el que iba, no era cualquiera Casi por nadie Tampoco se fueron lisos Nos los llevamos entre las patas Y ese fue uno, otros que siete De todos modos, nunca la pierde No dicen todo No les conviene Hacen la vida del hombre Cuando te envuelve la vida recia Ganas y pierdes lo más seguro Todo es incierto y más seguro Eran palabras de Don Arturo No, 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 no Gracias.